Universos sonoros engendrados por cinco diferentes mujeres, cada una con un sello particular. Duplum Duo presentó el concierto Mujeres Compositoras del Siglo XX en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. ¿Qué es la compositora? Se ejecutaron obras de Annette Schmucki, Ana Lara, Georgina Derbez y dos estrenos de Graciela Argodelo y Gabriela Ortiz. Todas estas compositoras se enfocan mucho en el timbre, en el sonido y se lo hacen de formas distintas, como he dicho, y algunas de ellas muy contrastantes. Entonces es el caso, por ejemplo, de Annette Schmucki, que sería la única compositora no mexicana, ella es de nacionalidad suiza, y cuyo tratamiento del sonido es mucho más severo, mucho más rígido. Noticias 22, Víctor Gaspar.